¡Suscríbete! Andrea buscando su clasificación para el Campeonato de Jóvenes Jinetes en Italia, poco a poco, paso a paso, pero paso firme, CC Eventing le ha robado unos minutillos Carlos Díaz y Antonio nos explican un poquitín para CC Eventing cómo ha ido la jornada, primero felicidades Carlos, te hemos visto con último callo que has sacado, espectacular como siempre, demostrando que eres el gran campeón, vamos, bicampeón de España ¿Qué tal la jornada? Pues nada, bastante bien, este último es un pura raza español, que esto era impensable cuando empezamos este proyecto con los caballos españoles y hombre, la verdad que muy contento, corre ya la primera vez que corre una estrella internacional larga y la he hecho en cero, con una buena doma, a ver mañana que está en la pista y luego tenemos otros siete años, también he hecho cero, que este es un caballo que he llevado un poco de tiempo montándolo, muy bien y Orujo que ha ido en el dos estrellas y ha ido fantástico y la verdad que contento, una buena jornada Antonio, Carlos monta varios caballos de vuestra propiedad, angloárabes también, bueno, todo el ojo es para él me imagino, ¿no? Sí, Carlos es un ejemplo de lo que hay que hacer en el futuro, en el futuro que es mañana, después de este éxito que hemos tenido con Albert alcanzando una plaza para España en las Olimpiadas, está claro que esto se puede repetir, hay mucha gente joven Las posibilidades de esta disciplina son enormes y lo que hace falta es que todo el que tenga algo que aportar, empezando por la federación, que es la responsable, ponga toda la carne en el asador Pues muchísimas gracias, felicidades a los dos, formáis un binomio perfecto, vamos, yo creo que toda la selección española forma un equipo, vamos, ejemplar y gracias por la ilusión que estáis transmitiendo a todos los que amamos el completo C.C. Benzin, desde nuestra querida vecina Portugal, para toda España, muchísimas gracias Gracias a ti, Carlos C.C. Benzin con Carlos Díaz, bicampeón español, acaba de terminar su recorrido dos estrellas, cero puntos por obstáculos, ¿qué tal, Carlos? Pues nada, muy contento, la verdad, es su primer dos estrellas largo que corre, es muy joven y ha hecho cero en el cross, muy bien, muy bien ha hecho cero en la pista, súper bien, solo queda mejora un poquito la doma y creo que tendremos aquí un caballo de... ¿De quién este caballo? Este es de Antonio Campos y mío Antonio Campos, Antonio Campos, no sé, debe estar por aquí, Antonio, ¿qué tal, contento con la actuación de Carlos? Hombre, es un... es un proyecto, ya este caballo de punta empieza a ser adulto y a comportarse muy correctamente en el solito y en el cross siempre fue bien El carro lo monta muy bien Muchas felicidades, sí que cuenta la afición experta en este caso, Paco, ¿cómo le has visto? Bueno, bueno, pues felicidades a todos, llegamos aquí con... aquí has estado... empezaste aquí un poquitín complicado, pero bien la cosa, ¿no? Bueno, contento de un concurso así, la experiencia en Barroca bien, ¿no? Bueno, Carlos, equipo, felicidades, ¿quieres decir algo más? ¿Dónde nos vemos? No sé cuándo te hubiera pasado Yo en mi casa, ¿no? Yo compitiendo la semana que viene, la otra, la otra, no sé Esta es la vida, el completo español 13 Eventing desde Portugal CC Eventing en Portugal siguiendo el concurso de equitación que hemos celebrado En este caso con un grupo singular, la primera peña de Albert que se ha fundado en Madrid Aquí estamos con Ángel y su compañía que nos van a decir cuatro palabras para Albert Empezamos por Ángel ¿Qué me cuentas? Estamos siguiendo aquí a nuestro querido amigo Albert Y estamos muy contentos por el... por el objetivo que ha cumplido hoy De ir a Río Y no sé qué pasa Bueno, pues pasamos aquí ¿Cómo se da esta idea de fundar una peña ahí en Madrid? Estáis en la Sierra de Madrid, otro está en Alcalá Pues bueno, la idea casi que nos la ha dado Ángel Nos la ha dado Ángel Nosotros veníamos a ver a Albert Y nos hemos venido con él Y al final, pues, pues se nos formó aquí La peña porque conviene apoyar, ¿no? Una persona que va a representar a España en las Olimpiadas, nada menos Así que vamos a... Oye, y si en el resto de España alguien quiere apuntarse a esta peña, ¿qué tiene que hacer? Llamar a Ángel Pues nada, ponerse en contacto con Ángel Y pronto tendremos en Facebook un usuario para que puedan escribirnos y solicitarlo Ángel, tú ya tienes usuario de Facebook Me imagino que a través de este usuario dirás que ya está en marcha la peña para todo el mundo Para todo el mundo Además para seguir a Río, ¿no, Ángel? Siempre que sea un amante de los caballos Respetuoso con la disciplina del completo y ya está Muy bien, oye, muchísimas gracias a los cuatro Sé que habéis hecho un esfuerzo muy grande para seguir a Albert por toda Europa Os he visto en fotos y cosas de estas por ahí Bueno, a ver si con un poquito de suerte nos toca una primitiva a todos y nos vemos en Río, ¿no? Bueno, oye, visca a Albert, viva Alberto y viva el completo español, ¿no? Siempre visca a Albert Muy bien, muchas gracias CC Eventing con la afición desplazada expresamente para seguir a Albert La peña Albert Hermoso de Madrid ¡Qué bueno, muy bien!